Tabasco y sus siete grandes rutas. Ruta Villahermosa. Vibra con esta ciudad cosmopolita. A través de sus museos, admira el legado de cuatro culturas milenarias, Olmeca, Maya, Soque y Azteca. Conoce en el Parque Museo La Venta la colosal Cabeza Olmeca y disfruta de un pedazo de selva en el corazón de la ciudad y en este parque ecoarqueológico único en Latinoamérica. Dale sabor a tu estancia con su deliciosa y variada gastronomía. Recorre sus calles, vive la noche intensamente y llévate de los tabasqueños su alma siempre alegre. Explora Tabasco. Gracias por ver el video.